se subirán a mítico y ojalá necesito tres partidas luis que opinas de que me faltan tres estrellas para llegar a mítico vos en qué en qué estrella estás cuánto te faltan para mítico templo yo antes usaba esa build y riot por culpa de mundo chela que onda con las con las wills que te dan por defecto el mundo luego de cada actualización o cuando te compras el héroe por primera vez de dónde sacan esas wills porque hay wills o sea que con ítems que le ponen a héroes que no tienen nada que ver no sé es una duda que siempre me surgió o sea como no sé si es al azar es un algoritmo o si es que algún desarrollador colocó esa build y acá baneo te dijeron guapo y la ignoraste porque cuando te vi un mensaje en el juego y vas a grabar cuando hoy por la tarde estaba practicando algo ya había grabado solamente está practicando unas cosas alvaro seguro tu cagada tenía olor a perfume buenas incinerar o sea que te esperen fuera del baño ya es extraño pero que encima te digan guapo apenas salí del baño es aún más extraño no sé si tiene algún algunos gustos peculiares o qué hoy me peleé en la escuela como que te peleaste stardust qué pasó quién habla tanto se escucha una voz ahí con qué te peleaste stardust con el profe le dijiste profe como que me pusiste un 1 ahora si viene le dijiste el daño el daño el aguatero que me queda mago voy de mago entonces un gordo y como que tienen gustos raro que le quiso decir a álvaro xd y claro porque o sea voy imagínate si salís del baño es porque hiciste cosas en el baño entonces es extraño es extraño dejamos ahí dejamos ahí no detallo no detallo más la dejo ahí nada me fui a las piñas con un man porque me porque me pegó en la cara a ver a a ver a ver stardust contanos la versión la versión full o quizás sabían que alvaro se conoce todas las poses camasutra de mía calipa eso también puede ser tardar dice luis juega gacha life y es gacha tu ver gacha tuve hoy como que no voy a entrar ni arranquear ni a clásica porque hay problemas tremendos con la luz desde ayer un simer el problema de la luz entrando esos bodos simer no son de argentina no no que que macana además sin la luz no puede hacer nada o sea va eso de estar siempre a la expectativa si se te va a cortar la luz o no y como que a veces no querés prender ningún nada ni la colega ni nada no quizás te la quema no gacha tu ver son los tóxicos esos leo bigol dice cimera al final te llegó la skin que ganaste o era un pase que es quien no no es simer lado simer no era era kaiser el ganador fue kaiser y y no no la ganó o sea no no se la entregué todavía a ver si en poco uno a ver si en poco en poco en poco en poco un buen que malo que soy leo bigol dice j s j s j s j s j s j alejandro merlo ahí tenemos que en la felicidad es llegaste a los 500 suscriptores la verdad se dieron cuenta gente se dieron cuenta que llegué a los 500 de a poquito de a poquito se llegue a la gente de a poquito dice templa yo acababa de orinar en el baño y sal y nada más que chuchas puedo hacer en el baño y no se generó a restar de lo tu dice felicidades templa gracias gracias gente ayer fui a rankear con baxia y justo se había ido la luz durante media hora curiosamente no me reportaba ni encima se ganó la partida y no el bot no me dejó fideando y me dejó con un buen eso es verdad a veces los votos los votos juegan muy bien te pajeas obvio quien no se pajeaba todo el tiempo en la escuela y te descubrieron álvaro álvaro no era él el que se conocía todos los vídeos de internet no sé qué creo que sí creo que era el creo que era él no el que se conocía todos los vídeos nada bueno tengo una mala a ver si te alejas un poquito si me enganchas luis lópez ahí está me voy dice empezó el modo turbio ol ojo 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 no veo nada no veo nada no el modo tubio no creo que no creo que es temprano no no lo engancharon alvaro dice y me voy a dar así creo que solo tú lo hacias porque yo no hago esas mamadas y yo no soy el que se conoce todos los vídeos el que sabe es ir a ya ya que el invierno conoces todos los vídeos dice templa ensedite las apuestas no habilite las apuestas verdad gente bueno cuando me maten que no creo que tarde mucho las actualizó o sea las pongo no hay nada y si me ayudan con alguna will de novaria que se sepan se los agradecería muchisimo jacqueline villalba flores dice te olvidaste la verdad me olvidé me olvidé no tengo excusas no tengo excusas contra eso alvaro me lo lleve me lo lleve le derrame el blue jajajajajajajajajajaja novato Álvaro dice Hoy ando ocupado Porque es lunes Me tengo que ir a Dios Tempura Nos vemos Nos vemos Álvaro Dice Te olvidaste Si, si, me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé de todo Ahí voy A ver No sé, no creo que llegue En el tiempo que me voy a base Y si me voy mucho tiempo de AFK Quizá mi equipo empieza a perder Porque siempre pasa eso Esto por acá A ver Te recomendaría reducción de enfriamiento Y el resto de full daño Full enfriamiento Entonces me hago Talismán encantado ¿No? Me hago talismán encantado Y tiro con eso Ay, le pegué Dice ¿Cuál es tu top 3 de magos Templar? Mi top 3 de magos La verdad que nunca lo pensé Pero el gordo Vexana ¿Y qué más uso? Ah, Nana Y Nana Me gusta Nana también O sea, me gusta el héroe Nana No me saquen de contexto Se los pido, por favor Se los pido Se muere Se muere Estoy como modo Modo support Porque es lo que no me gusta de Novaria Yo creo que Novaria Es muy support Demasiado support Tengo poca vida Me voy a tener que ir yendo Ahí Ahí lo mate Ah, lo mate yo con la quemadura Ja, 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 ja Has muerto Jacqueline Villalba Flores Dije Templa tengo un asesino Que me gusta este el juego Que me gusta Que me gusta Por si acaso revisar Cuanta reducción de enfriamiento llevas Para que no te ocupe espacio Por ítem Ok Ni tanto Una finalizadora Finalizadora ¿Va la consideras así, Simmer? Finalizadora A ver si acá hay algo No Yo la veo más como un En mi barrio le dicen El KS Pero si le quedé llamar Finalizadora Oh, y ese tiro de fuego Y ese tiro de fuego ¿Qué anda? No hay nada por acá No hay nada por acá Ok Yo tiro Tiro la ultimate Para que me dé asistencia Nomás Ja, ja Porque ya no llego O sea, no tengo un daño explosivo Además apuntando Soy medio malazo Eso lo tengo que admitir Alejandro Merdo Dice Adiós Templa Ya me tengo que estudiar Cuanto va a durar El directo ¿Cuanto va a durar? No sé Eh, tres horas Tres horitas Calculares Creo que a la una De la hora argentina Me estaré desconectando Pero igualmente mañana Como siempre O sea, no Mañana también voy a estar Ahora me tengo que fijar Cuanto enfriamiento llevo Como me dijo Me dijo Simmer Porque ya perdí la cuenta Uy, me comí ahí Algo que no me tenía que haber comido No te la creo Mira con lo que se fue Alguien por acá Alguien por ahí No Cuanto llevo, eh De enfriamiento Tengo atributos 40% De obigón Dice Hoy todo oración Jacqueline Villalba Flores Dice Templa y las apuestas Las apuestas Las apuestas Que no Es que no llego Es que no Estoy jugando Estoy jugando Por favor Comprenda No puedo O sea Me gustaría tener tres brazos Y con un brazo Jugar Y con el otro brazo Activar las apuestas Pero No tengo esa habilidad Y además Esta toda indica Que ya la voy a ganar Así que no tiene sentido No No tiene No tiene sentido Igual mucho Que ya la active Porque ya estamos Como Finalizando la partida No Para la próxima A la próxima Lo activo La verdad es que me había olvidado Al principio Y Y bueno A ver No, no se las activo Porque ya no tendría sentido Bueno, se las activo Se las activo Se las activo Porque nunca sabe No Puede ser que pierda Puede ser que pierda Y Y ahí Agárrate Luis López Dice No se confundan Templa Tiene tres piernas No tres brazos No No Tampoco Tampoco eso Me extraña que no haya salido El Uy Estoy perdiendo la concentración Porque Intento activar las apuestas Pero No salió el mensaje En el Oh Voy a Voy a provocar Mi propia muerte Uy Buenísima Luis López Dice El Trípode Levícer El Trípode Me dicen Uy A casita Sigi A casita Quédate ahí Quédate ahí Casi un dios Uy Uy No Esperen Me van a terminar Matando Vamos Vamos Ojo Yo creo que Ya va siendo hora De que me Me vuelva para atrás ¿No? A ver si les puedo activar La Me extraña A ver Cancelar Si Me extraña que no haya salido Nada en el chat Eso me extraña un montón Porque Le di como una Activada ahí Pero Ojo Che Saqué Un buen pedazo ¿No me va? ¿No me va el gordito? Toma Gordito Venga acá Toma eso No No Me va a matar Ay Piola Usó el parpadeo El cabrón Usó el parpadeo Vamos Matalo Matalo Alfa Vamos Alfa Vamos Alfa Uy Era para el otro lado Alfa Dale Alfa Velerik Dice que no puede jugar ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué es lo que le habrá pasado al Al Velerik? ¿Me está faltando algo? Creo que varita de hielo ¿No? Creo que varita de hielo Era Era para antes No 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 te vas a comer Ese stun Leo Vigor Vamos Vamos Loki otra vez Loki Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Ha sido Respirado Un enemigo Ya que en Villalba Flores dice, ya casi me voy a mirmir A casita, ya que si me, bueno Agus, te vas a dormir temprano Está muy bien, hay que descansar Un enemigo ha sido desplazado A ver este, este vivido Será que hay alguien por acá, no, no No, era Lord, pero lo realargan Están medio nerviosos los pibarros Ya que en Villalba Flores dice, no tengo clases mañana ¿Se imaginan que pierda? Sería bastante LOL, no Estamos perdiendo todas las líneas, eso no No me gusta para nada Miren que era una partida fácil, eh O sea, de hecho casi la, casi la estamos finalizando ya Pero se nos dio vuelta Así que mañana tiene el colegio, el Agus Tiene que ir a la escuela Ahí está Por acá Ahí, ah, ahí están todos ahí escondidos Qué cochino que son No, y esto que hacen Qué hacen estos No, 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 no Lo estaban en oculto, estaban en oculto No los vi No, no te entregues que vamos a perder la partida No te entregues así, hermano ¿Cómo va a entregar la partida así? No te la creo Dejame de... joder Pero, ¿a dónde va, eh? ¿Cómo va a entregar la partida así? Pero entregó la partida La entregó Entregó la partida No es que... no sé qué pasó ahí Menos mal que no activé las puestas El Pachi Dice Hoy me pasó exactamente lo mismo Siempre hay que hacer el mayor tiempo posible El mayor tiempo posible Dios mío, Dios mío Cómo me arruinan las partidas, eh Mirá que era una buena partida, eh Luis López Dice Al final sí hubo la legendaria remontada pero invertida XT La remontada invertida Esto se va a llamar la remontada invertida Dice Siempre oro pero a qué precio Dios mío, Dios mío ¿Cómo va a entregar la partida así? Pero que la entregaron ellos No jodas No jodas Gracias.